Ernest Hemingway, la pasión de un periodista. Mientras se restablecía en el Hospital de la Cruz Roja de Milán, conoció a su primer amor, la entonces enfermera H. von Korowski, siete años mayor que él, a la cual le propuso matrimonio y tenía planeado casarse en Estados Unidos. Pero en marzo de 1919 esta enfermera le escribe diciendo que ya se había comprometido con un oficial italiano, lo que provocó que Ernest adquiriera el patrón de abandonar a sus mujeres antes de que ella lo hiciera. Pero el amor llegaría en 1920 al conocer a Headley Richardson, que visitaba a la hermana del compañero de habitación de Hemingway en Chicago. Se casaron el 3 de septiembre de 1921. Hemingway se incorporó de nuevo al periodismo como corresponsal del Toronto Star. Y en Europa el recién corresponsal americano no tardó en ingresarse al maravilloso mundo francés, reuniéndose en casa de la célebre escritora Gertrude Stein, donde acudían grandes literatos y pintores de la posguerra. La obra inicial de Hemingway fue tres historias y diez poemas en 1923, a la que le siguió en 1924 en nuestro tiempo. En 1925 realizó el borrador de fiesta en Australia, donde conoció a Pauline Pfeiffer, musa por la que dejaría a su esposa Headley. En 1926 se publica Fiesta, Torres de Primavera y El Sol También Se Alza, novelas que describían a la generación de posguerra. Para 1927 Ernest se divorcia y se casa con Pauline en mayo. En este mismo año escribe una colección de cuentos llamados Hombres sin Mujeres. La recién pareja decide viajar a Kansas City, donde nace su primer hijo Patrick en 1928. Después de esta gran alegría, preparándose para regresar a su nueva casa en Florida, Hemingway recibe uno de los peores golpes de su vida. Por medio de un telegrama le avisan que su padre se había suicidado. Después de este trágico incidente empieza a trabajar en Adiós a las Armas, novela sobre la guerra de 1914, que finalizó en 1929. En esa época se enfoca en realizar Muerte en la Tarde, un gran ensayo sobre la tauromaquia, concluyéndolo en 1932. El siguiente material que publicó llegaría hasta 1935 con Verdes Colinas del África. Durante este periodo también produjo su décima obra, Tener o no tener, publicada en 1938, misma que realizó dentro de la guerra civil española. En España, Hemingway como corresponsal de guerra por el North American Newspaper, Alianza, se reúne con la escritora Martha Helgon, de la cual se enamora. Para muchos biógrafos, Helgon fue el amor de su vida, ya que logró involucrarla en su estilo para escribir. La moldeó a su carácter y la colocó como su mejor obra. Con ustedes, para la otra frecuencia, Glenn Rodrigo Magaña.